Por aquí está, nuevamente, para ampliar un poquito más en conceptos, felicitaciones, Agustín, que abrazo con papá, que alegría de todo el equipo, de todo el equipo Martínez Competición, felicitaciones por el 1. Muchísimas gracias, la verdad que muy contento por la camioneta que me entregaron, ahí cuando hice el último sector, miré la pantallita y vi que estaba como a dos décima y media, y nada, no sabía que iba a ser bueno el último sector y cuando aparecí primero fue como por sorpresa, por así decirlo, y nada, la verdad que muy contento, agradecer a todo el equipo, a todos los chicos por el trabajo que hacen y nada, más que nada los esponsos por a Don Pagio, Gringar, Mega, Rodolfo Marconi, Trompur de Villanueva, por todo el apoyo. ¿Te sorprendió para bien? Porque del grupo anterior todos hablaban de la condición complicada y sucia de la pista. Sí, no sabía si iba a ser rápida la pista o lenta, vi que creo que el mejor quedó como a cuatro décimas, y nada, tenía un poquito miedo de eso y cuando salimos vi que estaba medio rápida, me agarré un poquito de confianza y nada, estaba ahí. ¿Llegaste a exprimirla al máximo? Capaz que me pasé en una un poquito, pero casi nada, pero nada, con eso bastó por alcanzar la primera posición. ¿Cómo estás en ritmo? ¿Qué has medido en lo que va de la jornada? Esperemos que bien, la mayoría de las veces va bien la camioneta en la final, no se cae tanto, y nada, esperemos que mañana, eso es fundamental, no caerse en ritmo mañana, si no va a estar medio complicado. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está el uno de las TC Pickup Agustín Martínez.